Bueno, nos vamos ahora, vamos a conectar con Italia. A ver, están en Nápoles, señores, la ciudad de Maradona. Bienvenido, Mario, bienvenido, Miquel Lamota. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Hola. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, Miquel, contame un poco. Sé que sos fanático de Maradona. Contame qué significa Maradona para los italianos, principalmente para Nápoles. Hola, hola, Lila. Encantado de hablar con vos otra vez. Muy bien. Pues nada, bien, ¿qué te voy a decir? Nosotros en Nápoles estamos sufriendo todavía la muerte de Maradona con mucho, mucho sufrimiento. Tal vez, tal vez igual, igual, igual como los argentinos o igual, tal vez más que algunos argentinos. Porque por nosotros Maradona ha sido más que un futbolista. Para nosotros ha sido como rescato social. Maradona nos dio, nos regaló muchísima felicidad y también nos dio la dignidad. Porque antes que venía, antes que llegaba él en Nápoles, en Nápoles nunca había ganado nada, digamos, hablando de fútbol. Llegó él, en siete años logramos ganar dos ligas, Copa UEFA, Copa Italia, muchos trofeos. Pero más que todo ganamos la dignidad. Porque hasta entonces nunca, nunca en Italia un equipo del sur había logrado ganar algo. Había logrado ganar contra los equipos del norte, rico, prepotente, siempre que habían estado contra el equipo del sur. Por eso que para nosotros Maradona es más que un futbolista. Claro, claro, ahora entiendo. Les devolvió la dignidad, qué fuerte, impresionante lo que generó Maradona en Italia, impresionante. Contame un poco, también estamos, contame Miquel, llevame vos con la nota que has invitado ahí a Mario también a que se sume. ¿Dónde está Mario? Sí, sí, Mario en este momento está en Nápoles, en el cuartier Españoli, donde exactamente está el santuario que los fans de Nápoles han creado para él. Donde últimamente, en las últimas semanas, como Mario nos está enseñando, muchísima gente de la calle, muchísima gente famosa, ha sido yendo allí, ofreciendo flores, rezando y darle un saludo a Diego. Ese es el cuartier, el cuartier Español, uno de los cuartieres populares, donde está el corazón de verdad, de los hinchas de Nápoles. ¿Verdad, Mario? Mario, háblame vos. Sí, es verdad. Sí. Hola, buenas noches. Estamos aquí, para adelante, en el mural de Diego, y para nosotros, algo de importante, fue como un dios, y por eso está en este altar. Aquí, no sé si me entiende, si me escucha, hoy está guiando mucho, por eso que está poca ética, pero el dios pasado, fue mucha gente aquí para el dios. Bien. Mario, ¿te podés mover un poquitito más para ver otra imagen del santuario? Sí. A ver, si das vuelta el teléfono, la pantalla, vamos a poder ver un poquito más. Mario, falo horizontal, falo horizontal, ok. Ahí está. A ver. Ah, estás con paraguas. Está ahí. Está lloviendo. Sí, está lloviendo, está lloviendo. Está lloviendo mucho. Ah, mirá, mirá, miren el santuario ahí. Impresionante. ¿Sigue yendo gente a dejar cosas? Ahí está Maradona. Mario, está continuando. Está un telo, está un telo, y... Sí, está la gente. Mario, ¿está continuando la gente a dar el día, a dar las cosas, a ofreir y fiori? Sí, sí, sí. Sí, sí, está, estamos fuera de un bar, aquí, en la señora, a una testimonianza. Ok, un momento, un momento. Ok, Lila ha chiesto su un bar que está justo delante del santuario. De Maradona y quiere decir algo sobre Maradona, ¿por qué no se cuenta? Ok, señora, ¿qué cosa quiere decir de Maradona? ¿Dónde un recuerdo de Maradona, señora? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha un recuerdo de Maradona? Maradona, abbiamo de bellísimos recortes de Maradona. Era un grande giocatore, un grande uomo, ha fatto parecchie donazioni e ci ha regalado tanti momenti belli de emoción. Ok, ok. ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama, señora? ¿Me senti, Michele? ¿Cómo se llama? Dí el nombre de la señora, por favor. ¿Cómo se llama, señora? Se llama, Susi. Ok. La señora, Susi, dice que Maradona, para nosotros, napoletanos, para ellos, era una buenísima persona. Aparte de ser un futbolista, era también una persona muy generosa, que siempre tenía un corazón muy grande, que siempre ha dado muchas donaciones a la gente propia, a la gente que lo necesitaba. Por eso que en Nápoles lo quieren mucho. Entonces lo recordarán para siempre. Es impresionante. Gracias. 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 Mandale saludos, Mario, desde San Juan, Argentina. Mario, dale saludos a San Juan. A la señora. Sí, ha referido, ha referido, ha referido. Sí, se lo ha dicho, se lo ha dicho. Bien. Miquel, contame, ¿en qué lugar de Nápoles está el santuario? O sea, ¿está en la ciudad a ciudad o está alejado? Está justo en el centro de Nápoles. En Nápoles hay una plaza muy famosa, que se llama Piazza del Plebiscito, la plaza, digamos, estrella de la ciudad. Luego empieza una calle muy grande que se llama Vía Roma o Vía Toledo, tiene dos nombres. Y ahí están los cuartieres españoles, que se llaman así, porque cuando estaban los españoles allí, ellos vivían. Entonces se llaman los cuartieres españoles y ahí está el santuario de Maradona. Es un sitio muy turístico, muy típico. Todo el mundo va allí cuando va a Nápoles. Buenísimo. Ahí estamos viendo las imágenes. David, ahora sí, de medio. A ver, Mario. ¿Quieres salir mejor ahora? ¿Se ve mejor ahora, dices? Sí. Sí, se ve mejor. Sí. Impresionante lo de Maradona, impresionante. ¿Siguen los duelos, los días de duelo, ya siguen o no? Mario, ¿a Nápoles continúa el luto o ya se ha calmado un poco la historia? Sí, sí, es cierto que se ha calmado un poco, pero digamos que... El luto continúa, incluso en las transmisiones televisivas. Aquí a Nápoles, digamos que es difícil de olvidar. Bueno, Mario dice que sí, sí, que un poco menos de los primeros días, claramente. Pero la tele sigue hablando de él. Pero Lila, te quiero decir una cosa. Mira, Miquel, ahí esas imágenes están espectaculares. Que se quede ahí, que no se vaya a cambiar. Ahí está perfecto. Espectacular. Mario, Riman y Lila. Mario, Riman y Quifermo. Mario, Riman y Quifermo. Sí. ¿Vale? Y Lila, te quería decir una cosa, ¿vale? Maradona se fue cuando llegó en 1984. Fuimos 60.000 personas a decirle hola. Yo era uno de ellos. Le mandé una foto a Javier de cuando era chico con la bandera de Maradona. Y pues entonces fuimos 60.000 personas a darle la bienvenida. Ahí está. Aquí estoy, aquí estoy. Yo con la bandera tan joven. Aquí en Alemania estaba con la semifinal con el baile de Múnich, donde hay un vídeo muy famoso de Maradona que hace un entrenamiento escuchando música. Está en YouTube. Bueno, aquí está mismo. Yo estaba aquí mirándolo. Sí, qué bien. Ay, qué emoción, chicos. Qué emoción. Pues nada, entonces Maradona se fue en 1991. Desafortunadamente se fue solo. Por, ya sabemos, los problemas que tenía. Pero bueno, pero desde entonces, Lila, nosotros en Napoli nunca, nunca los hemos olvidado. Nunca. Cada domingo, desde siempre, se canta el nombre de Maradona. Aunque que sea por 20 segundos. Da igual contra quien juega. De repente se oye el nombre de Maradona. Entonces, y la cosa que también os puede sorprender. Y que hoy en día, también hoy, los niños están llorando la muerte de Maradona. Es impresionante. Porque aunque no la hayan conocido físicamente, aunque que no la hayan visto en directo, pero han oído hablar, han oído hablar de él, de sus padres, de su abuelo. Tú sí, yo espero que vosotros tenéis la suerte de ir a Nápoles un día. Y vais a ver que Maradona está en todas las calles. En todas las calles de Nápoles hay una foto de Maradona. Tú no entras, aquí estoy un poco más mayor. No hay, no hay un bar de Nápoles que no haya una foto de Maradona. Aunque que no sean fans de Nápoles. Aunque que no sean fans de Nápoles. Porque todo el mundo, todo el mundo, tiene algo de Maradona en su corazón. Es como un santo, Miquel. Digo, allá en Nápoles, Maradona es como un santo. Está en todos lados. Sí, sí, bueno, sí. O sea, nosotros hinchas siempre intentamos, ¿no? Es verdad. Como somos un dios. Bueno, Mario, si decíle, yo, él le habla entre nosotros, Miquel. ¿Habla español o me entiende? Porque yo siento que... Un poco, habla un poco español. Sí, sí, habla un poco español. Ah, si querés, me encanta cuando hablan italiano. Si querés que se mueva un poquito a la derecha. Mario, muevete un poco su la destra. Mario, muevete un poco su la destra. Está un poco, eco, eco, bravo. Eco, feme, un poco, cosí, con todo el partido. Miquel, amigo querido, ¿ustedes son amigos de antes? ¿De dónde se conocen? Sí, sí, Mario, sí, lo conozco ya de mucho, que lo conozco, pero es de un poco que no nos vemos, entonces... Mira, si puede acercar ahí, Mario, que se acerque a esa imagen, más, más, más. Mario, ¿puedes acercar más a las imágenes donde dice Lila? Ahí está. Aquí están, aquí están estas fotografías. Qué lindo, que son los italianos. Eccolo lì. Aquí, mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Ah, eso, Mario. Mario, tú, tu panutu. Ah, el santuario. Que tú, tu panutu. Ahí está Maratoni. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Bueno, chicos, espero viajar prontamente a visitarlos, esto me ha dado muchos amigos por el mundo. Gerardo en Italia, vos en Nápoles también, me encanta. Miquel, bueno, gracias por esta conexión y porque hiciste el contacto con Mario, así que de verdad, a los dos les mando un beso enorme. Eso, Lila, por favor, si me permite un segundo, le quiero dar un saludo a Mariana, que se descubre pronto. Ah, mi productora, a mí otra. Que se descubre pronto, es que la podemos ver muy prontito en la tele. Un beso, Mariana, muchas gracias para darme esta oportunidad. Y Lila, hablamos pronto otra vez, ya soy parte del programa. Enseñame cómo digo, te mando un beso en italiano, para mandarle a Mario. Mariana, ¿cómo le mando yo? Ah, Lila, si dice así, Mario, te mando un beso en Argentina. Mario, te mando, te mando, te mando, un beso, un beso, un beso en Argentina. De la Argentina, parece Fran Su también. Bueno, amigo, Michele, te mando un beso de la Argentina. Gracias, Lila, un beso de Italia también para ti, eres bellísima. Te quiero, gracias, Mario, gracias. Qué divina esa conexión, me encantó. En un momento hablaban en italiano entre ellos, me encantó.